¡Salen los participantes del Clásico Rafael Urdaneta 2012! Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene por el centro el caballo Power Marine, el ejemplar Karun viene buscando por la parte central, buscó a la parte interna, y se viene Karun a dominar el Clásico en el segundo take-off, en el tercero anda Power Marine, en el cuarto lugar se viene acomodando por el centro India Yunhani, así vienen a pasar por vez primera frente a nosotros, es el Clásico Rafael Urdaneta 2012 en 24, la marca para los primeros 400 metros, Karun está dominando a take-off que no le da tregua por fuera, take-off contra Karun, a cinco cuerpos en el tercero Power Marine, en el cuarto anda India Yunhani, en el quinto lugar el caballo Manuelote, luego viene quedando el ejemplar French Band con Shadrack, y se quedó León Flamingo en el último puesto, están girando ya el primer codo para buscar la recta de enfrente, Clásico Rafael Urdaneta, temporada 2012, medio cuerpo de ventaja Karun sobre el tordillo take-off, que sigue insistiendo por fuera, a unos 12 cuerpos en el tercero Power Marine, en el cuarto anda India Yunhani, luego Manuelote, más atrás French Band con el caballo Shadrack, y sigue León Flamingo en el último puesto. Continúa la pelea por el primer puesto, los 1200 en 77-3, Karun por dentro, take-off por fuera, ahora ya viene inseriando su accionar el caballo Power Marine, aunque corre todavía 12 cuerpos de la punta por fuera, viene acercándose la yegua India Yunhani, conjuntamente con Manuelote, Shadrack, French Band, y sigue el caballo León Flamingo en el último puesto. Karun está dominando el Clásico, ahora despega, saca cuerpo y medio, dos cuerpos en la punta, take-off en el segundo, Power Marine en el tercero, exigido India Yunhani, corre en el cuarto. Karun, con la monta del campeón Jaramillo, toma ventaja, allá viene Power Marine, pasando al segundo, y se acerca en contra del puntero, en el tercero sin chance, take-off cuando están girando el último codo, Clásico Rafael Urdaneta, recta final, Karun está dominando, Power Marine por fuera, pasó al segundo, trata de buscarlo, Karun mantiene todavía cuatro cuerpos de ventaja en el primer lugar, Power Marine en el segundo, en el tercero permanece el caballo Manuelote, Karun está dominando, y en el segundo sigue insistiendo Power Marine, pero Karun está dominando al Clásico Rafael Urdaneta, en el segundo Power Marine, de punta a punta, el campeón gana Karun, adelante ganando el Clásico, ganó Karun, en el segundo Power Marine, tercero India Yunhani, Shadrack, Manuelote, Leon Flamingo, take-off, French Pan en el último puesto, otra vez el campeón Karun, se lleva el Clásico, más importante de la jornada, y con el campeón Emisel Jaramillo, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!